¿Cuáles son las causas por las que no existe aval que afiance las obligaciones de restauración de dicha explotación a cielo abierto? Gracias. Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, me ha extrañado la pregunta, su formulación. Yo creo que no es correcta, porque sí que existen avales, existían avales, que además han sido incautados. Existían avales para las cuatro explotaciones de carbón a cielo abierto, la Fe y Solín, Salgueiro, Prégame, Valdés y Gadas, Manfría y Nueva Julia. Avales constituidos de manera conjunta que, como le digo, fueron incautados y efectivamente aplicados a su fin. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martín. Me sorprende totalmente su contestación. Si puede usted reconocer su firma, comprobará esta contestación que me ha remitido hace pocos días, en las que, desde luego, no figura Nueva Julia. Está hablando de que Salguero tiene 225.000, Fonfría, 870.000 y Fe y Solín, 1.600.000. Pero es que, además, esto no ha sucedido solamente con esta mina. Si hablamos, por ejemplo, del área de Villablino, Fe y Solín, con un coste de 2 millones, tiene un aval de 1.600.000. La Fonfría, con 8.800.000, tiene un aval de 870.000. Es decir, en el área de Villablino, solamente hay un coste de 35.000.000 y un aval de 2.700.000. Si hablamos de la Gran Corta de Favero, estamos hablando que el coste de la restauración era 5.500.000 y que las garantías son de 1.600.000. Por cierto, en este caso, en mayo de 2017, el nuevo explotador de la Gran Corta afirmaba al director general que cumplía todos los requisitos legales. Mire, considero que el requisito de las actuaciones de los servicios que forman parte de su consejería ha sido que estamos destinando casi 30 millones a restauraciones que deberían haber sido financiadas por los explotadores de los cielos abiertos, lo que hubiesen permitido dedicar estos recursos a otras actividades de dinamización. Es usted la máxima responsable de los servicios que no han cumplido con sus obligaciones, por lo que le pedimos que inicie las actuaciones oportunas para el esclarecimiento de estos hechos, por qué no hay avales suficientes para garantizar estas restauraciones y, en su caso, exija las responsabilidades pertinentes. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Sí, gracias. Señor Mitadiel, normalmente las restauraciones se ceñían a la revegetación y se pedían avales por la revegetación, con un cálculo que era viejo, pero que se determinaba así. Es verdad que las garantías han sido insuficientes, le doy toda la razón, pero que era un problema, además, no exclusivo de Castilla y León, porque los avales tenían otro concepto, porque no había minas que se abandonaran, como ha ocurrido en esta última etapa, que se han abandonado y usted sabe muy bien por qué motivos. De manera que lo que se hizo para adaptarnos a esas nuevas circunstancias se han dictado nuevas resoluciones, ¿para qué? Pues para determinar la cuantía de los avales en función no solo de la restauración vegetativa y de un mejor medio ambiente, sino también de todos los movimientos de tierra a que te obliga esas restauraciones. Pero no solo eso, se hace un cálculo y se estudia el proyecto de restauración de manera que no se da ninguna autorización, aunque ya de carbón difícil que se pidan, pero no se da ninguna autorización sin que se haya comprobado que existe un proyecto de restauración sólido y que ese proyecto de restauración esté visado por los técnicos correspondientes y que la cuantía del aval sea justo lo que supone el proyecto de restauración. Y eso es lo que actualmente se aplica. De todas maneras, le quiero decir que en el caso de Nueva Julia hay dos cuestiones. Que se han... Hemos determinado la cuantía de lo que podía ser la restauración. Nos hemos personado en el concurso de la empresa, que presentó un concurso de acreedores y tenemos créditos reconocidos por 12.335.290 a mayores del aval que se incautó en su día, de los 2.700.000 en números redondos. Por lo tanto, como digo, todo lo que hemos podido hacer para defender que costeara esas restauraciones, teniendo en cuenta que la mayoría de las minas están quebradas, de las empresas mineras, pues se ha hecho. Y creo que además estos 12.300.000, 335.000 euros los vamos a cobrar. Están reconocidos y creemos que en el procedimiento concursal en el que estamos personados vamos a poder cobrar esa cuantía. Y por otro lado, también es verdad, usted sabe que nosotros restauramos por una disposición que nos hace como subsidiarios en esa restauración en caso de no poderlo ejercitar la empresa. Pues bien, también en el caso de Nueva Julia lo hemos incluido entre los proyectos de actuación susceptibles de financiación, que uno de ellos es la restauración de Nueva Julia en el nuevo plan, en el plan Miner, que todavía colea del periodo 2013-2018. Parece, aunque el secretario de Estado casi se ha reunido con otros actores, sino con la Junta de Castilla y León, parece que se nos reconoce el derecho a poder financiar también la restauración de Nueva Julia. Por lo tanto, creo que entre todos vamos a poder tener recursos suficientes que no van a salir de la Junta de Castilla y León para poder restaurar adecuadamente la Nueva Julia. Gracias.